Y para saborear informaciones y en el ámbito laboral, aquí está nuestro querido Manuel Gómez. Manuelito, Manuelito, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, Francisco, pero claro que sí. Licenciado Gómez, ¿cómo estás? Esa relación de amistad viene de ya hace muchos años. Manuel, temas interesantes en el ámbito laboral, sobre todo la jornada de trabajo. ¿A qué llamamos una jornada de trabajo? Bueno, jornada de trabajo sería el horario, el horario de trabajo. Entonces, hay diferentes horarios de trabajo, no es uno solo aplicable a todos los tipos de trabajadores. Quiere decir que, por ejemplo, la semana antepasada estuvimos conversando sobre los contratos de trabajo en los menores de edad y decíamos que el horario jornada de trabajo aplicable a esos menores era de seis horas diarias, por ejemplo, y que no excediera de 36 horas semanales. Pero, por ejemplo, tenemos la jornada de trabajo que es la regla general, que es ocho horas diarias y que no exceda, por ejemplo, de las 44 horas semanales. Porque la jornada, la jornada de trabajo puede ser ordinaria y extraordinaria. Entonces, la ordinaria es la normal, el horario normal. La regular. La regular, correcto. Entonces, ocho horas diarias y a la semana 44. Lo que quiere decir que hay que verlas como separadas, en cierto sentido. Manuel, en ese horario regular de trabajo, ocho horas diarias, ¿cuánto de receso? ¿Cuánto en el medio de cada tanda? ¿Cómo la dividimos? Sí, eso es muy buena pregunta, Francisco, porque me permite primero señalar de que los descansos no son parte de la jornada. La jornada de trabajo es el tiempo donde el trabajador tiene que estar a la disposición. Activo, trabajando. Activo y a la disposición del empleador. Ya. Sin embargo, los descansos es un tiempo del trabajador. Ya. Por ejemplo, el tiempo del almuerzo. Por eso se ve que, o se establece, que en aquella empresa donde tienen cámaras, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué? Pero el área del comedor, no pongan cámara porque es un área como íntima. Baño, comedor, esas cosas. Exacto. Entonces, el descanso intermedio debe ser, por ejemplo, después de cuatro horas consecutivas, por lo menos de una hora el descanso intermedio, después de cinco horas consecutivas de labores, el descanso intermedio debe ser de hora y media mínimo. Ya, Manuel, en este esquema nuevo laboral, que hay una realidad laboral, los espacios de trabajo son diferentes, los requisitos son diferentes, bueno, algo muy moderno, algo muy moderno. Se habla de que para que una persona sea muy activa o pueda dar todo de sí, en cada hora tiene que liberar por lo menos 10 o 15 minutos. En cada hora, liberarlo. Oye, hay espacios donde tú trabajas y, por ejemplo, a los 50 minutos te dejan pararte de tu área de trabajo y dar una caminadita. Hay lugares ahora donde dentro de la empresa hay entretenimiento. Ok, sí. Entonces, ese tipo de esquema, Manuel, aquí se está aplicando un poco, no tanto, porque eso viene de los Apple, Google y todo eso. De Google, sí. Exacto. Aquí se está aplicando. Ese tipo de esquema, ¿cómo va entonces dentro del mundo de horas de trabajo, descanso? ¿Cómo va eso? Eso se le dejaría, por ejemplo, a que las partes lo acuerden. Ok, ya. De manera que, para ponerte un ejemplo, en el caso de las trabajadoras que han dado a luz y regresan a sus labores, tienen, por ejemplo, el derecho a tres espacios de 20 minutos para el tema de la lactancia. De la lactancia, sí. Pero, ¿qué es lo que se hace a nivel práctico en la realidad? No, si son tres espacios de 20 minutos, tú tienes una hora diaria para la lactancia. O vienes una hora más tarde, te vas una hora más temprano y así conviene más a las partes. Por eso, aplicándolo en esa misma sintonía, los descansos, igual. Hay veces, por ejemplo, que le dan 15 o 20 minutos para un tema de desayuno, como tú dices, para volver con un nuevo ímpetu a las labores. Y así lo dividen o lo fraccionan, siempre y cuando se repete el mínimo del tiempo del descanso intermedio. Pero la distribución usualmente se deja a las partes, pero las reglas generales, una hora, hora y media. En horario regular de trabajo, ocho horas, vamos a plantear este esquema. Esas ocho horas tienen un valor determinado. Correcto. Por hora, ¿verdad? Correcto. Si acordamos el empleador o yo, o sin acordarlo, yo me paso de esas ocho horas, ¿se me paga hora extra? ¿Debería pagarse mi hora extra? Sí, sí, correcto. Ya. Cuando excede de las ocho horas diarias, inclusive, aunque en esa semana no se haya elaborado más de 44, por eso yo decía, tenemos que deslindar el tema de jornada diaria y de semanal. Excedió las ocho horas diarias, ya hay horas extras en ese día. Pero eso en cuanto a la regla general de la jornada de ocho horas y 44 semanales. Pero tenemos algunos casos donde, por ejemplo, los trabajadores que ejecutan labor intermitente, ¿cuáles son esos? Ha dicho la ley que son, por ejemplo, los camareros, los vigilantes de compañía privada, que su jornada es de 10 horas. Aunque sabemos que a veces aplican 12 horas o demás, pero la ley establece 10 horas. Los bomberos de gasolina, por ejemplo, barberos, peluqueros, ahí en esos casos la jornada es de 10 horas. Y a partir de esas 10 horas que se computan como hora extra. Como hora extra. Y no se pagan, evidentemente, igual la hora extra que la hora es normal, pero eso yo sé que lo vamos a dejar reservado para otra entrega. Para otra entrega. Bueno, Manuel, gracias por compartir con nosotros estos buenos conocimientos en el área laboral que mucha gente tiene, tiene esas lagunas. Y por eso pasan tantas cosas en el ámbito laboral. Es importante que sea sobre todo de manejo y dominio público, porque conviene ambas partes. Bueno, punto legal RD. Correcto. Así la gente te puede seguir en las plataformas digitales y de esa manera entonces conectar contigo más directamente. Muy bien, gracias. Nosotros continuamos con Como en Casa. Como en Casa.